Bueno, Elvio Miller, preparándose para una competencia anormal internacional, preparándose para lo que va a ser el gran desafío en el mes de noviembre. Bueno, ¿cómo te estás preparando, Elvio? Bueno, te cuento que estoy... O sea, más trabajo de gimnasio que de bicicleta y estamos tratando de ganar masa muscular para tratar de llegar a cumplir el desafío, que en realidad son 220 kilómetros. O sea, tenemos la primera etapa que es de 25 kilómetros nocturnas, después los días que siguen son dos etapas de 95 kilómetros en el lindo terreno de lo que es Misiones y Brasil, ahí en la parte de selva. Bueno, estamos tratando de ganar la mayor cantidad de masa muscular, o sea, yo ya he corrido 100 kilómetros, y las veces que corrí los kilómetros, no te queda mucho resto como para el otro día. Y esto tenés en cuenta que el terreno no es nada que ver a lo donde corrí yo, pues es mucho... La altimetría es más complicada, o sea, mucha subida, mucha bajada. Y bueno, después que se corre en el mes de noviembre y todos sabemos cómo es el clima allá de Misiones, claro, la humedad y toda esa parte. También se piensa en eso, ¿no? Cómo trabajar el tema de las condiciones climáticas, que puede ser que te agarre alguna lluvia o no, pero el calor no se va a olvidar. Claro, el calor es sí o sí. O sea, aparte de un calor húmedo, o sea, es agobiante. A eso es lo que estoy apuntando más a ganar un poco de resistencia. ¿Alguna preparación desde lo mental también te vas a hacer? Obviamente, porque más allá de lo físico, son muchos kilómetros, son tres pasadas, tres etapas, ¿no? Y hay que pensar también en la parte psíquica, ¿no? Sí, hay que tratar de aguantar más con la cabeza, o sea, lo mayor posible. Si bien a mí me encanta sentarme arriba de la bicicleta y andar por hora, no me molesta tanto el tema. Yo salgo, salgo sin música, sin nada. Pero bueno, hay que ver... El terreno ya es entretenido, así que yo calculo que aburrirnos no vamos a aburrir. ¿Estuviste viendo algunas imágenes de lo que va a ser, de lo que se viene? Sí, te van pasando los lugares donde se va a pasar y... Por eso te digo, ya sabés, más o menos ya vas preparado cómo es el circuito. Lo que pasa es que no podés entrenar acá porque acá no lo tenemos. No lo tenemos. ¿Cómo surge esto de hacer esta aventura internacional? Y en realidad yo me quedé con ganas el año pasado. Y este año tuve la posibilidad, vi que llegué temprano a las inscripciones. Y bueno, me inscribí. ¿Expectativas para esto? Tratar de llegar y hacer lo mejor posible. O sea, buscar el mejor desempeño. Pero te digo, primero, yo nunca hice tantos kilómetros en tantos días, o sea, hasta pocos días. La idea es tratar de llegar a completarlo y lo mejor posible, o sea, lo mejor posicionado posible. ¿De la región va a participar algo? ¿De la provincia de Entre Ríos? O sea, si yo voy a participar de algo... Sí, no, no, si va a participar alguien de la región de Entre Ríos. Ah, mirá, ayer me estaba... O sea, por el momento no había ninguno y ayer me estaba escribiendo un chico de Cerrito que somos compañeros de carrera y tenía ganas de ir, pero todavía no sabía. Después no tengo conocimiento si va a otro, porque pregunté a cuándo me inscribí, a ver si alguien me quería acompañar y no tuve, o sea, respuesta positiva. ¿Y preparación? ¿Competencias acá de la zona también? Bueno, eso también aporta y mucho. Sí, hice varias competencias a principio de año. Pero ahora te digo, como te dije al principio, estoy más abocado a la parte muscular y resistencia dentro del gimnasio, que tengo la suerte de tener ahí y ocupar el mío. Y estoy trabajando, o sea, lo que es intensidad, ganancia de fuerza, lo traslado a la bici. Y buscando, o sea, por ahí estoy más pesado, tengo 5 kilos más de lo normal, porque por ahí cuando voy controlando los kilos que pierdo, que es hidratación, en pocos kilómetros pierdo 3 kilos, imagínate en 50. Así que calculá con el clima allá que son casi 100. Entonces voy teniendo esos kilos de reserva. ¿Qué lo recuperás? O sea, lo recuperás, vos te hidratás y lo recuperás. Pero te digo, o sea, vamos a ver qué pasa en esta experiencia. Primera experiencia de este tipo, ¿no? Porque ya has hecho ciclismo, de corridas, de todo, maratones, y bueno, pero esto es algo único. Claro, esto es único porque el tema del terreno, que no lo hice nunca en ese terreno ahí, menos en ese clima, y menos tanta distancia. Por eso son las denominadas ultras, cuando son, exacto. Exactamente. Cuando comentaste que ibas a participar acá en la casa, en la familia, ¿qué te dijo? No, enseguida tuve todo el apoyo de todos, ¿viste? Así que no, ya no se asustan. Sí, están acostumbrados. Están acostumbrados, sí. Sí, y bueno, estamos tratando de, con Mónica, hacer esas carreras y por ahí esos desafíos. Ella hizo su carrera en Córdoba. Así que, bueno, estamos buscando hacer cosas por ahí más que salgan fuera de lo común. Y a poquito se complementan, ¿no? Recorriendo distintas partes del país, con distintas aventuras, y esto es lo que va potenciando y dándole un poquito más de trajín, experiencia a ustedes. Claro, sí, sí, te va dando más, o sea, por empezar conocés otro lugar, otro terreno, y aparte las experiencias son inolvidables. Exactamente. Muchísimas gracias, Elvio, y bueno, desearte lo mejor, reiteramos la fecha en que vas a estar compitiendo. Y bueno, la carrera se larga del 23 al 26 de noviembre. Así que bueno, desde ya, gracias por tu interés, y bueno, esperemos cuando vuelva, te cuento.